Sin Condena presenta... José Ignacio Rucci. Su vida, su lucha, su relación con el General Perón. Su historia a lo largo de 17 años de agitada vida política, en los que fueron asesinados cuatro líderes sindicales. Rucci, su vida y su muerte. Uno de los crímenes más estremecedores y jamás aclarados en la historia argentina. Este lunes a las 22.